Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal tan deslumbrante y nuevo hoy Donde ya pienso aquí con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Ahora en un mundo ideal Mábulosa visión Sentimiento divino Baja y sube y vuela Hacia celestia región Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas Voy a ver Soy como azul estrella que se va Y nunca será igual ya Un mundo ideal Cada vuelta es sorpresa Un horizonte nuevo a mí Hay que seguir sin ti Hasta el confín Juntos en un mundo ideal Tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Tú junto a mí